En 2013 se aprobó acá en Uruguay la ley 19.172, más conocida como la ley de la marihuana, transformando así al país charrua en el primero en legalizarla en todo el mundo. Queda aprobado en general el proyecto de ley que el Senado ingresa a la audiencia. Esto es que Uruguay se convirtió en la primera nación del mundo en regular. La venta, el consumo y la producción de marihuana, esta norma fue aprobada por el Senado. La iniciativa fue promovida por el presidente José Mujica, un exguerrillero de 78 años, quien no ha dudado de calificarla como un experimento. Bueno, hoy es un día histórico, no solo para Uruguay, sino para todo el mundo. La legalización de la marihuana La legalización de la marihuana se hizo entonces en 2013 bajo el gobierno de Pepe Mujica, buscando obviamente combatir contra el narcotráfico que estaba teniendo un papel muy importante en Uruguay. Uruguay es un país bastante asociado con estas ideas así progresistas, podríamos llamarlas. No fue lo de la marihuana algo que haya llamado la atención, sino que es histórico. Por ejemplo, en 1927 fue el primer país en aceptar el voto femenino acá en Sudamérica. También fue de los primeros en aceptar la separación entre Estado e Iglesia. Fue pionero en cumplir leyes laborales como la jornada de 8 horas y las compensaciones por desempleo. Y en 2012 también legalizó la interrupción del embarazo voluntario, que es algo que en Argentina recién se legalizó hace un año, dos años. Así que siempre se habla como de Uruguay como un país que está un poquito adelantado a las disputas que tienen los demás Estados en Sudamérica. Pero ¿cómo es consumir cannabis legalmente acá en Uruguay? Actualmente hay tres formas. El autocultivo, que es básicamente comprar la planta o las semillas y mantenerla en tu casa para después poder consumirla. Los clubes canábicos, que son básicamente clubes donde vos vas, te inscribís y podés comprar una cantidad mínima de cannabis por mes y obviamente también una máxima. Y por último, hace un par de años que está la compra en las farmacias porque el gobierno empezó a producir también su propia marihuana. Podríamos decir que sería la marihuana estatal. ¿Qué pasa? Para cada una de estas tres formas de consumirla legalmente la gente le encuentra algún tipo de problema. Con respecto al autocultivo, mucha gente dice que no tiene ni el tiempo ni las ganas de ponérsela a producir. Obviamente que lleva un trabajo y un cuidado específico que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Los clubes canábicos tienen también algunas limitaciones que lo complican un poco y es que, por ejemplo, solamente pueden tener 45 socios en simultáneo y si vos te querés anotar en un club probablemente vayas a tener que esperar en una lista de espera que ronda las 80 personas para poder inscribirte y estás obligado a comprar todos los meses una compra mínima de 20 gramos. O sea que si un mes no querés comprar, no podés. Y por último, el tema de las farmacias. Se dice que hay mucho problema con el tema del stock. O sea, hay muy poco stock. Hay largas filas para hacer cuando tenés que ir a retirar. Ahora, por lo que vi, igualmente hay una forma para anotarte digitalmente y evitar las filas, pero si vas directamente los días que está habilitado es probable que te comas una buena fila. Y encima dice que tiene bajo pegue, es decir, que tiene poco THC y por eso mucha gente no elige la marihuana de la farmacia. Lo que digo que después en el proceso entre terminar la flora, secar y acopiar, hay fallas ahí, ¿verdad? De cómo fue secado, cómo fue tratado el material para que se deteriore cuando llega a la farmacia la gente. Si nos volcamos en los números, podríamos decir que a Uruguay ya les lleva ganado 25 millones de dólares al narcotráfico, que es lo que se estima que han vendido y han recolectado a partir de la venta de cannabis y que esa plata hubiese ido al narcotráfico, a la venta ilegal de la sustancia. Pero no todos los números son tan alentadores. El IRCA, que es el ente que se encarga de llevar todos los números y toda la situación, informó que hasta 2022 solamente el 29% de las personas que acá en Uruguay consumían marihuana lo hacían de forma legal. Ese número podría ascender más o menos un 10% si se tiene en cuenta que varias de esas personas declaran comprar marihuana y después repartirla entre familiares o amigos. ¿Por qué entonces hay todavía un porcentaje tan alto de gente que prefiere la marihuana de forma ilegal? Bueno, tiene que ver obviamente con los tres puntos que hablamos antes y las complicaciones que tiene cada uno de ellos. El sistema todavía no está tan aceitado, si bien ya se cumplieron 10 años de que se aprobó y mucha gente sigue prefiriendo comprárselo al mercado negro donde todo es más fácil, con menos preguntas y más rápido. El mismo Estado igualmente afirma que todavía al sistema le falta aceitarse un poco y que van a ir acomodándolo con el paso de los años para obviamente intentar bajar ese número cada vez más. Dejando entonces un poco los números de lado y pasando más a lo personal, a lo que yo vi, la realidad es que no me pareció una locura. Pensé que iba a haber más gente fumando de la que vi. Estuve cinco días en total en Uruguay y si bien obviamente vas por la calle y ves gente fumando, o lees, no fue una cosa que digas qué diferencia con Argentina, que también cada vez se ve más y se huele más y probablemente en algún momento llegue a lo que está en Uruguay. Ya el camino de Latinoamérica está yendo a eso. La marihuana medicinal ya es legal en prácticamente todos los países, salvo alguna excepción como Paraguay que todavía sigue penando esto con hasta 20 años de cárcel por cultivar en tu casa, o Brasil que si bien no es legal, sí es legal importarlo de otro país, así que es medio raro, pero todos van y siguen un poco el camino de Uruguay. En lo que sí vi quizás un poco de problema y es con el tema del consumo de la cocaína y la pasta base que estuve viendo varias notas también que hay mucho problema acá en Uruguay con eso. Hay mucha gente que está realmente muy mal en la calle, podríamos decir perdida, porque realmente los escuchás y no pueden ni siquiera hablar y dicen que en los últimos años acá en Uruguay está habiendo mucho problema con eso. Algunos hasta acusan que al haber legalizado la marihuana es como que los narcotraficantes lo vieron como un blanco fácil. La realidad es que yo no creo, aunque sea, que tenga que ver. No solamente el Estado fue el que se benefició con esta ley, sino que hubo un montón de emprendimientos como este que estoy visitando, en el que no es que se venda la marihuana para consumir, pero sí se vende todo lo que está relacionado para cultivar y para mantener las plantaciones. De estos locales, este es de los más grandes que vi, pero está lleno por todos lados. Si mal no entendí, algunos de estos funcionan también como clubes canábicos de los que hablé anteriormente. Cabe aclarar que intenté ir a alguna farmacia, de hecho, bueno, entré a algunas, pero no todas están adheridas a este programa que vende la marihuana que produce el mismo Estado uruguayo. Aparte, no es que la tienen ahí expuesta, o sea, entré y averigué y no. O sea, lo que tienen se guarda cuando llega, como les dije, hay falta de stock, así que se guarda. La gente hace las filas, que ahí les estoy dejando alguna foto para poder recibirlo y se van. Lo que sí me resultó un poquito raro es que tampoco hay muchos productos medicinals. Yo pensé que iba a encontrar bastante de eso y no. La verdad que ni siquiera encontré cremas con cannabis, ni mucho menos, que allá en Argentina, como dije, ya está regularizado y ya se pueden ver en cualquier farmacia. Y por las dudas, aclarar, que es algo que tampoco lo dije, que no hay productos, por ejemplo, en los supermercados o en los kioscos que contengan cannabis. Hay una confusión muy grande con el alfajor Marley, se llama, que hace poco llegó a Argentina, no sé si sigue estando, pero hace poco estuvo, que mucha gente se cree que tiene marihuana y la realidad es que no, no está permitido la venta de esos productos, aunque sea así tan libremente en un supermercado, por ejemplo. Hasta acá entonces el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, no es tan largo, es más bien algo explicativo para contar un poco cómo vi, aunque sea yo, la situación, cómo lo viví. Espero que les haya gustado, como les dije, y nos vemos la próxima. Chau, chau.